y buenos a todos bienvenidos a un capítulo más de dark souls 3 justamente estamos donde lo hemos dejado aquí en donde fue el enfrentamiento con el señor bort del valle boreal así que bueno vamos a continuar rapidísimamente ya que la zona que hoy nos espera es algo larguita y espero la verdad poder llegar en su mayoría hacia ese lugar podemos detenernos aquí a hablar muchas cosas sobre esto básicamente es una de las zonas en donde se disponen todas todos los lugares a los cuales podemos ir por ejemplo tenemos aquí abajo el torreón de farron que está de aquí mismo junto con el lago este de veneno donde tenemos que apagar las tres piras de fuego este es el lugar de ahí es a donde vamos es el asentamiento de los no muertos allá tenemos me parece lo que es la no 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 esa no es la catedral profana ahí es donde nos enfrentaremos al árbol corrompido este es donde se encuentra nuestro amigo el gigante disparando flechas todo este es el camino de los sacrificios de este lado aquí se encuentra el sabio de cristal subimos y encontramos la capital no la catedral de lo profundo me parece que así se llama a lo lejos podemos incluso mirar ahí está la zona donde se encuentra el rey sin nombre no la no recuerdo muy bien cómo se llama ahí pero bueno encontramos ahí oculta en las montañas bueno y en la neblina encontramos a irithil del barrio boreal toda esta zona que no se ve obviamente por encima es la parte de las catacumbas donde pues descendemos directamente de donde está el torreón de farron y pues bueno esto es interesante porque aparte de esta zona por eso es que se hable se se amplía todo esto para que ustedes puedan observar la maravillosa estructura del mundo dark soleano así que bueno vamos a poner nuestro estandarte que básicamente nos dio la tipa del capítulo anterior el emma se llamaba y nos vamos a teletransportar al asentamiento de los no muertos literal desde ahí hasta aquí bueno teletransportarnos como quien dice que nos traen volando a las gárgonas así que bueno continuamos por aquí ya saben que derrotamos al señor port se ve un brillo y muy raro al señor port así que podemos hacer varias cositas dirigirnos hacia el santuario alas de fuego que es de hecho es lo que voy a hacer pero primero va a tomar alguien aquí no hay nada pensé que aquí hay un objeto aquí aquí está aquí está gran alma caballero abandonado va a tomar esta alma y me voy a retirar aún enseguida volvemos aquí a esta zona primero vamos a ir al santuario vamos a subir algunos niveles ya mejor algunas cositas así que vamos hacia allá que una vez aquí vamos a bueno voy a utilizar estas estas almas que tenemos aquí y bueno una cosa muy importante que siempre les recomiendo cada vez que derroten un boss cada vez que hagan algo importante como entregarle algún objeto alguna npc o lo que sea siempre diríjanse al santuario de enlace de fuego porque probablemente puedan haber algunos cambios ligeros cambios que puedan pues o sea se le pueden pasar por alto la verdad si no vienen al santuario de enlace de fuego de vez en cuando por ejemplo este señor no básicamente creo que no sé si no o sea todavía tenemos que avanzar un poquito más en el tema de ir al asentamiento de los no muertos y nos va a pedir que le traigamos un objeto muy especial de un boss que se encuentra ahí en la zona verdad así que pues básicamente es eso tenemos a la guardiana tenemos a la señora que básicamente a la señora tenemos que traerle cenizas que vamos a encontrar ahorita también ahí y tenemos al señor grey que básicamente va a ser la función de mercader en estos momentos les recomiendo encarecidamente que si pueden comprar flechas de algún tipo pues las hagan son como lo más importante algunas cosas como por ejemplo las bombas incendiarán los cuchillos incluso las brasas es como lo más destacable de este mercader ya que si quieren continuar con su pues en algún momento pues lamentablemente no va a estar así pues para siempre no y este señor básicamente vende las cosas más baratas tal vez en de 50 mientras que la tipa que está aquí arriba la viejita está las vende como a 100 entonces solamente a mitad de precio pues todo es mejor vamos a hacer bueno vamos a asignar frascos no vamos a reforzar porque recuerden que tenemos dos fragmentos hemos tomado dos fragmentos en el capítulo pasado no lo hemos mejorado ahí está entonces ya tenemos hasta seis que vamos a hacer ahora bueno podemos reforzar un arma ahora sí vamos a empezar a reforzar un arma yo voy a empezar a reforzar no sé el arma que voy a empezar a utilizar ya les digo que esta partida probablemente me la termina pasando con la espada larga o con la espada ancha no lo sé la verdad cualquiera de estas dos me gustan mucho a lo mejor voy a llevar la espada ancha lo más seguro ahorita me siquiera me la voy a equipar tienen escalados de destreza y de fuerza que pueden ir muy bien pero también podemos imbuir las con una cierta roca por así decir o gema que nos pueden ayudar a subir algunos atributos por ejemplo yo la gema básica yo no les recomiendo nada que suban esta porque nos quitan los atributos directamente en escalado les recomiendo más que bueno si quieren verdad a menos de que quieran de verdad es aumentarlo con algún tipo de gema gema refinada gema de fuerza o gema de destreza aunque normalmente una gema una espada estas normalmente sube con con un poquito más de fuerza así que yo les recomiendo un poquito más la gema refinada si la quieren subir un poquito ahorita por ejemplo yo estoy perdiendo un poquito de daño base por ejemplo ahorita tengo 117 y acá nada más tengo 115 pero de escalados me está subiendo a 31 eso que quiere decir que básicamente si yo subo fuerza o destreza debido a que la gema refinada lo que hace es subirnos fuerza y destreza al mismo tiempo subir los mismos escalados pues no importa si yo en algún momento subo digamos 50 de fuerza y luego empiezo a subir 50 de destreza mi arma esta arma que llevo va a ir subiendo conforme yo vaya subiendo cualquiera de estos dos puntos así que está muy bien porque no nos va a limitar a una sola estadística ya sea fuerza o ya sea destreza así que yo lo que voy a hacer es subírmela con la gema refinada verdad recuerden que la gema refinada la obtuvimos ayer también en el capítulo así que pues si no saben dónde está pues vayan a verlo no básicamente lo obtuvimos de un caballero de ojos rojos entonces bueno ya está nuestra espada ancha refinada no y ahora lo que voy a hacer es reforzarla porque primero la embullo y luego la refuerzo bueno porque si un arma la mejoras tanto tanto imagínense que tienes un arma ya a más 10 que la has mejorado muchísimo cuando la empiezas a embuir no sé con algún tipo de gema de lo que sea automáticamente va a perder no todo pero si mucha de esa de ese escalado verdad que tú le has puesto o sea de esa mejora que le has puesto con tanta bueno con el herrero no el escalado que tienes de esos niveles es lo único que se mantiene pero lo la mejora que tú le vas poniendo así cada vez que vienes a mejorar el arma de las con los fragmentos de titanita y tal pues si va perdiendo un poquito eso entonces lo recomendable en mi caso es primero imbuir un arma la que tú quieras desde cero y desde ahí empezar a subirla de nivel si por ejemplo ahorita voy a sacarle la el mayor provecho porque porque ahora mi arma verdad ya está imbuida y ahora va a empezar a subir junto conmigo o sea ahorita ya no puedo porque me falta otro fragmento que bien se lo puedo comprar creo si no no lo vende ok no no vende pero bueno es el punto del escalado no en este dark souls es un poquito más específico la verdad me gusta mucho el escalado de dar solero hacemos ya 152 con la espada ancha tiene un moveset igualito igualítico idéntico pero tiene este ataque a lo mejor a muchos no les gusta verdad este ataque pero si ustedes recuerdan es el mismo ataque que tenemos cuando estamos jugando dar sol 1 así que pues bueno para ir un poquito ahí ligados con ese juego no con esta señora no tiene nada importante así que no vamos a hablar con ella hasta que empecemos a traerle cenizas y tal es cuando va a empezar a darnos cositas interesantes esta tipa vamos a subir de nivel y ahí es donde quiero que ustedes observen cómo es que mi arma va a subir conmigo por ejemplo me puede subir fuerza y va a subir si ven que sube mi arma el arma 1 es sube está haciendo 52 sube 154 y si subo destreza también sube si también sube o sea sube un poquito menos porque obviamente ahorita lo que está obviamente con mejor escalado en la fuerza y porque tengo más puntos en fuerza entonces obviamente es vale más subirse todos los puntos que podamos en fuerza pero para que en algún momento poder subirnos todos los puntos que podamos en destreza o sea tenerlos muy bien distribuidos básicamente es a lo que me refiero así entonces voy a subir esos dos puntos en fuerza voy a subir vitalidad todavía no porque todavía no tengo armaduras buenas un poquito de vitalidad y en algún momento subo un poquito de cómo será que será bueno un poquito de energía también estaminas muy buena ya les digo yo que normalmente yo no toco lo que es lo que es él pues la magia no entonces ya ustedes sabrán base de gran muro muy bueno pues vámonos directamente tenemos mucha cosa que hacer y el capítulo de hoy espero que no sea tan largo pero ya les digo yo que si va a ser largo solamente espero verdad muy bien pues esta gente en cuanto se abran las puertas van a venir unos perros así que preparados porque les digo no son tan complicados pero son varios perritos así que cuidadín acá tenemos otros dos que están un poco tontos están aquí en una calavera seductora muy interesante vamos a hablar con nuestro primer npc de esta zona que es joel de londor está aquí un poco triste el señor porque no murió o sea un poco extraño la verdad entonces vamos a reconocerlo como ciervo el amigo se va a ir al santuario enlace en fuego más adelante al final del capítulo quizás vayamos a hablar con él ya que tiene una mecánica interesante y es muy importante para lograr uno de los finales que tiene este juego ya que ustedes saben quedar sus tres tiene aproximadamente me parece que tres finales creo que tres creo que sí así que por eso es importante hablar con ese señorito ya tenemos aquí los perros verdad que hay sin estamina y vamos por los otros ya saben estos perros una bombita una daga un lo que sea y les básicamente los los hacen que se caigan y ahí es donde les pueden pegar vengo un poquito bloodborne vengo un poquito bloodborne pienso que voy a recuperar energía pero en realidad no me va a quitar la resina porque no me quiero gastar son muy valiosas y vamos hacia aquí nuevos enemigos estas personas son muy interesantes para que nos den su set y aquí tenemos nuestro grita nueva manera vamos a sentarnos para recuperar esa vidita y vámonos directamente porque hay mucha cosa que hacer mucha cosa que hacer mucho que contar tenemos cositas interesantes algunos objetos de pacto que pasó con este que pasó con este se metió ahí abajo de la mira guantes de obrero eso está bien vamos a empezar a bajar estos cuerpitos escudo aquí hay muy importante venir por este lado creo que aquí no hay nada pero tenemos aquí un señor que está escondido así que mejor desde una vez lo matamos verdad para que no nos vaya a ser la sorpresa caemos por aquí directamente creo que ahí había algo no o sí creo que sí sí este cuerpo no o no 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 es que como brilla todo con el reflejo ya no se sabe este cuerpo aquí este sí es muy importante es el lamentablemente esta señora el loreta así que ya ustedes saben que tenemos que traerle el anillo de lágrima azul a loretta pero lamentablemente loretta está más colgada que colgadín así que pues bueno vamos a tener que llevar malas malas noticias no desde aquí arriba bueno les recomiendo también este aquí tenemos varias gente personas no sé lo que sean no muertos pero están con barriles así que ya saben lo que es esto que extraño normalmente juraría que esos tres normalmente tienden a explotar ya les digo que esto con flechas de fuego es muy fácil así no tienen que estar aquí casan guiando esta gente me lo gastando bombas a lo tonto ahí están bueno por lo menos uno no pero bueno vamos a continuar por aquí que cositas se murió otra cosa de ahí tenemos gente por aquí estos no son tan peligrosos pero se nos llegan a juntar pues la verdad son una risita de hecho en esta zona vamos a ver bastantes bastantitos de estos ojo por quererme poner la antorcha aquí me va a querer a poner la antorcha pero creo que ni siquiera la tengo no 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 tenemos la antorcha ya la conseguiremos un montón de pino carbón les digo que esta zona tiene es una de mis favoritas ya sea porque es de las primeritas y porque también tiene una ambientación demasiado buena la verdad es una de las mejores ambientaciones de todos los dar solos aquí tenemos el hueso de loretta muy importante es el que nos va a ayudar a continuar con la pues del señor gray rat podemos ya ahorita directamente volver con gray rat y decirle oye pues lamentablemente loretta estaba pues ya muy muerta no podemos regresar a decirle eso pero yo les recomiendo que lo dejen un ratito porque también en cuanto a ustedes le digan eso se va a poner pues triste y ya no va a querer vendernos cosas por un tiempo así que bueno un poquito más para adelante lo dejamos no quizás al terminar el episodio esta gente les recomiendo encarecidamente que primero se encarguen ay dios mío no te rasques el fundillo hija estás en presencia de muchos mucha persona bueno vamos aquí a hablarle este gente que ya está viendo que el apuntado aquí de dar sus tres es muy diferente al de dar sus dos y dar sus tres perdón dar sus dos y dar sus uno que estamos teniendo estamos un poco otros los de aquí entonces las flechas son un poquito más directas eso es bueno es muy bueno vamos a traer esta gente vamos a traer a este otro que vengan aquí que no se tarden me gusta la espada está ancha pero ayer ayer como estaba usando la espada larga me acostumbre a a la velocidad y al muse de esa espada entonces no sé vamos a utilizar esta espada ancha y ya si vamos consiguiendo algunas otras mejoras de gemas a lo mejor cambiamos porque mira es muy tardado es muy muy tardado este ataque en ataque de r2 se carga obviamente pero es muy tardado no me gusta que sea así de tardado me gustaba el otro que era como de esto que cuidado que esta tipamente hemorragia evidentemente lo estamos viendo en lo que está en sus cosas yo vengo a matar aquí a esta gente porque no me moleste ahora sí vamos a pelear tiene muchas magias entre ellas varias piromancias que lo que hacen es perseguirnos como esa que acaba de tirarnos así que no les recomiendo ojito que también tiene ese maldito ataque bueno es que ni siquiera es un ataque es un es un maldito no sé pero cuando estamos muy cerca de la tipa y se acaba de levantar hace como que te pisa o como si te cayera desde encima mira esta magia ya está viendo que es castros y a su magia y bueno lo que hace es que asemeja como si te cayera desde encima y te estunea no entonces eso me caga tenemos un fragmento de estos muy importante ya saben muy importante los fragmentos de estos tenemos un cuerpo ahí arriba hay que bajarlo es que siempre le aprieto al r1 pero ahorita no tengo flechas ahí también hay que intentar invertir en flechitas en este juego es donde yo creo que más le damos uso a las flechas a las flechas así que sí les recomiendo comprar flechitas encarecidamente se los recomiendo tenemos una persona pero aquí también tenemos otra 1 2 muy bien ahora esta zona ya está hecha pero podemos ir hacia dos lados distintos este no trae nada es que como que brillan muy muy fuerte podemos ir hacia allá verdad seguir ese camino y también podemos ir por este otro lado en realidad cualquiera de los dos se unen verdad el camino a tomar verdadero es este de aquí o sea verdadero como quien dice el que tienes que tomar vamos a venir por aquí hay una puerta acá no hay nada hay cuerpos está esta puerta aquí que se puede abrir y tenemos cuerpitos por aquí hay que tener cuidado porque aquí la gente va a empezar ya sabe no a revivir yo creo que al final al final si me va a estar cambiando la espada ancha o sea me gusta muchísimo pero es muy tardado ese ataque en r2 y quisiera utilizarlo un poquito más aquí muy importante ahorita venimos creo que a nuestro cuerpo por aquí a nuestro cuerpo por aquí a nuestro cuerpo por aquí aquí está gran alma caballero abandonado y vamos a dejarnos caer por aquí porque vamos a obtener una de las cosas más hermosas de todos los dar souls y es el emblema de para adentrarnos al pacto no de los guerreros de la luz solar una buena sopita de estos que nos cae de perlas y abrimos esta puerta por el otro lado y aquí estamos es la misma zona donde caeríamos ok ahora estamos aquí y aquí al igual como en la otra zona pues también están estos tipos que se mueven muy rápido con fuego en realidad se mueven muy rápido pero casi no valen matarlos porque no nos dan casi alma ni nada pero para quien quiera hacersele más fácil pues adelante no ahora voy a venir por aquí hay este cuerpo de aquí fragmento de titanita mira el que necesitamos para mejorar y aquí arriba tenemos esta gente que si no venimos por ella van a dejarse nos caer por arriba y nos van a intentar hacer ahí la envolvente porque va a salir otro señor enojado y pues la verdad no les recomiendo que les hagan envolventes aquí en darso estrés la verdad y aquí estamos donde mismo de allá es donde veníamos cuidado con esta gente ya saben no se acerquen mucho a ellos me atrevo a decir que no se activan a menos de que te pongas muy cercas así que no hay que ponernos cercas evidentemente verdad y podemos pasar así mira la libremente libertísimamente primero vamos por este lado acá creo que hay otro fragmento de titanita casi estos son fragmentos ah es un alma el fragmento es el de abajo y aquí vamos a encontrar una serie de enemigos y una serie de situaciones por ejemplo tenemos aquí este señor bueno estos señores y a la bruja esta de los cojones que nos va a estar tirando piromancias de estas de las que nos persiguen así que vamos a meternos en estas casitas y vamos a esperar a esta gente que venga cuidado aquí porque hay aquí sale alguien mientras que sale este nos va persiguiendo la magia y es un asco esa magia y la verdad porque o sea no te deja de perseguir hasta que te mata es que la verdad el ataque cargado este en r2 no me gusta nada vamos a ver así no es lo mismo era este me gusta más este me gusta más porque es un poquito más rápido pero cuando lo trae una mano es muy lento porque como que da dos pasitos y tal no te vamos a esperarlo ahí estamos y un látigo claro ok vamos a correr intentar posicionarnos debajo del puente no importa que se caiga la tipa primero hay que matar a este uy pensé que me iba a dar el mazo eh ojo ahora si ahora si te creo que me hagas te caer encima pero miren ahorita van a ver a lo que me refiero ahorita se levanta estoy muy cerca de ella ok ahora si no lo haces ahora si no lo haces pero mira mira lo que me atinó esta desgraciada oye no me mató eh creo que no eh no no me mató pero bueno estamos calando los ataques para que vean que esta tipa es peligrosa cuanto menos bueno los backstabs pueden ser muy 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 sencillos aunque no les recomiendo estar muy cerca es cuando se levante porque ahorita no me atacó o sea no me no me se me cayó así como tal pero en otras ocasiones pueden ser o sea mortales porque te pisan así haces como esa animación te hacen perder tu ataque y ellos ya te pegaron con el masazo ese que traen y te meten hemorragia te meten como cuatro hemorragias así que cuidado aquí abajo tenemos otro cuerpo otro fragmento de titanita y listo esta zona ya está ahora simplemente hay que llegar a la hoguera que está aquí abajo justamente pero hay un salto aquí y un lagarto de cristal o sea tienen que decidir por cuál se van a arriesgar yo la verdad me arriesgaría por el lagarto de cristal porque o sea el lagarto de cristal casi no es tan importante pero vamos a por él porque nos va a dar una piedra de una vez la gema afilada es la que necesitábamos para mejorar armas de destreza pero ya están viendo que incluso nos invadió un tipo aquí esto era lo que me refería creo que me puedo sentar en la hoguera creo que puedo hacerlo si 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 adelante ese tipo de morado que nos invade nos va a estar invadiendo así todo el rato así que si no quieren batallar hay que matarlo de una buena vez este que es mejorcito no vamos a ponerlo me lo pongo me sube un poquito bueno me lo pongo y de acá tengo dos yelmos de estos pero la verdad no quiero llevarle yelmo a esta pobre mujer me voy a poner al anillo y creo que puedo seguir rodando bien verdad perfectamente ok vamos a enfrentarnos a este tipo ya les digo que creo que voy a morir porque este tipo es muy castrosillo demasiado hay además de que me vio creo el maldito este no ojalá que no ojalá que no vamos a esperar a que venga es mal maldito jodri que es de los cojones vamos a esperarlo a ver a que horas jodrick creadores de túmulos y efectivamente la primera vez que jugamos dar souls 3 para los que sean ya veteranos de los dark souls es la primera vez que vemos a un tipo de morado no por eso se nos hace así como guau 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 que está pasando guau 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 entonces es la primera vez que vemos a este muchacho aquí muy importante tiene mucha vida tiene una maldita espada que creo que no me acuerdo no no recuerdo cómo se llama esa espada hasta luego jodrick y yo que estaba aquí diciendo no este jodrick me va a hacer batallar y que no sé qué bueno perfecto hasta luego nos da un grillete de hueso y la verdad o sea qué bueno que se murió así es que bueno o sea qué bueno la verdad no saben creo que no da nada no suelta nada no es algo así súper rotísimo que se digan hay no 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 da nada literal hay que tenerle yo creo más cuidado no vean la hemorragia vean la hemorragia es que aquí y toda la gente se le fue la mano al millas aquí con la hemorragia pero bueno esta es la otra zona por la cual vendríamos si no hubiéramos saltado o sea que aquí no hay nada directamente allá arriba está la maldita que se ríe así que bueno ya podemos decir que esta zona la hemos hecho al 100 esa puerta que está allá del otro lado del puente no se preocupen ya iremos por ahí en algún momento primero quiero mostrarles esto y es que ustedes recuerdan que en el capítulo pasado el capítulo de el santuario de fuego les dije que habíamos yo había tomado de regalo esta de aquí la rama blanca joven y bueno les dije que básicamente sirve para que el gigante este no nos haga daño sea nuestro amigo desde el inicio y es verdad o sea y es verdad así ya podemos evitarnos estar yendo de un lado para otro verdad estar directamente buscando pues hablar con él y podemos tomar estas cosas mira tranquilamente mientras mi amigo me va ayudando a limpiar esta zona muy riquito no aquí me voy a detener un ratito para que mi amigo les caiga un por favor aquí me están atacando por favor ayuda gracias bomba incendiaria ahí estamos perfecto muy 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 bueno en la verdad esto o sea para que no se lo sepa garrote reforzado atuendo de obrero muy bien ese atuendo vamos a verlo ahorita vamos a tomar eso que está allá que un saltito eso de ahí perfecto y esto aquí es muy importante ya que es nuestro primer fragmento de un hueso de sabe quién cojones pero bueno nos va a ayudar a mejorar nuestro frasco de estos para que nos cubre un poquito más vamos a tomar las cosas que hay por acá y arriba que no se nos olvide eso ya les digo bueno esta zona la verdad luego se nos se nos olvida yo por eso siempre el agua así porque luego se me olvida de que tengo que venir por acá a que roba a caer este señor vaya dañito la flamígera creo que se llama esta esa arma que traen y aquí tenemos el set del clérigo azul básicamente también para un atuendo muy interesante para quien quiera ser clérigo y lo más importante aquí cenizas de enterrador estas cenizas se las vamos a dar a la vieja que está en el santuario enlace de fuego para que nos deje comprarle más cositas no para que aumente su inventario básicamente no y ahí está ya hemos hecho esta zona sin tener que volver en algún otro momento que ya ahora sí ya es mi amigo el gigante ahora sí ya puedo jugar juego en este señor ahí está pantalones de obrero me están dando muchos pantalones yo no quiero pantalones y vamos a saltar por eso que está ahí es un arma es la buenita guadaña muy buena arma de destreza la verdad es una de las mejorcitas un poco lentilla para mi gusto o sea para la cuestión de que sea un arma de destreza y que sea lenta pues la verdad no no es lo mejor verdad pero bueno vamos a pasar por este otro lado aquí hacia la izquierda nos enfrentamos directamente al boss de hecho ahí está el maldito árbol de los huevos pero vamos a venir por esta otra zona que es como de la más importante y la que normalmente vamos a hacer con más lentitud no yo sé que esto está apareciendo muy eterno la verdad porque a mí se me está haciendo muy eterno pero porque quiero explicarles todo lo que podemos hacer de una forma un poquito más más lenta por aquí cuidado que hay otro perro por ahí escondido no sé dónde pero hay o no o nada más era uno ah bueno nada más era uno perfecto y aquí hay que correr rapidísimo porque viene la peregrinación de los desgraciados cuidado además lo importante es que no nos vea la tipa de esta que se ríe de los cojones es lo único importante aquí arriba cuidado porque aquí se viene una o sea uno o sea una súper trampísima no que nos hicieron la trama muy fuerte muchas almas de caballeros abandonados vamos a juntarlas para nos van a servir en algún momento así que ya saben vayan vayan juntándolas todas eso es lo que yo les recomiendo ok aquí tenemos a esta señora bueno les digo señora como bien puede ser un señor que trae una buena tina ay me la tomé y bueno hacen muchísimo daño muchísimo daño y son muy rápidas demasiado rápidas casi casi lo más importante sería meterle un golpe y largarlos uno y así nada más dos máximo cuando estemos en la espalda porque o sea es muy muy rápida demasiado rápida pero bueno no sueltan creo nada o sea pueden soltar un arma y cosas así pero creo que no sueltan nada importante ahora aquí lo que vamos a hacer es yo sé que hay almitos así pero acá arriba tenemos unos señores que nos están aventando bombas de fuego porque aquí barriles de fuego y nos van a dejar caer por aquí ay maldición lo quería atacar a este es que exactamente aquí estamos descubiertos porque la gente de arriba nos va a seguir disparando aquí tenemos una hoguerita vamos a esperar a esta gente aquí les digo si le hubiera podido caer desde arriba hubiera estado fenomenal así me lo hubiera llevado y no tendríamos que ver retrocedido pero bueno hay un objeto aquí atrás por eso es que también no quería retroceder otro fragmento ahorita aparecen tontos ya después pero ahorita son muy importantes y bueno tenemos otra hoguera listo tenemos despejado otra hoguera que aquí yo les recomiendo ya un poquito la cuestión de que si quieren volver a el santuario enlace de fuego gastarse las almas adelante es lo mejor que pueden hacer dar souls no les compensa como tal estarse arriesgando por estar juntando más y más y más y más almas lo único que van a hacer es pues estar estresados por no querer perder las almas así que si ya tienen suficientes les recomiendo completamente que lo hagan hasta luego y bueno antes de regresar o hacer algo aquí tenemos arriba a un señor tenemos también un hacha de mano y ese señor va a ser nuestro maestro piromántico por así decir así que bueno ya después cuando lo veamos él se va a alargar hacia el buen santuario de enlace de fuego así que ahí lo veremos y él va a ser el encargado de enseñarnos piromancias las piromancias más básicas y después en algún momento con algunos tomos de piromancia que vamos a ir encontrando pues nos va a enseñar unas piromancias pues muchísimo más tochísimas no más fuertes muy importante este anillo de agarrefuego y si se dan cuenta estamos justo del otro lado ahí es donde nos invadió el Hodrick ahí es donde estaba disparando el gigante y nada más dimos la vuelta si se dan cuenta es muy interesante la verdad me gusta mucho detenerme a ver esta zona aunque ya la he visto miles y miles de veces me gusta detenerme siempre de este lado bueno esta puerta está cerrada juraría que está cerrada se abre solamente del otro lado así es y del otro lado básicamente este se abre donde estaba la tipa la primera la primerísima tipa donde se estaba bueno la de estas que se ríen es una lo diré lo diré es que no recuerdo cómo se llaman pero salían también en demon soul solamente que en demon soul eran hombres por así decir pero bueno vamos a descansar ahora ahora lo que voy a hacer es que voy a ir por abajo voy a conectar toda esa zona que les estoy diciendo ah pues básicamente para que ustedes sepan dónde es es donde estaba el hueso de Loreta donde estaba el hueso de Loreta podríamos ir a dos lados y yo decidir hacia un lado específico aquí lo que voy a hacer es que voy a esperar a que esta gente se vaya así directamente esperamos a que se vaya porque no vale la pena pelearnos con toda esta peregrinación primero dejamos que se vayan y ahorita nos dejamos caer ok parece que ya se fueron vamos a dejarnos caer aquí no nos hacemos tanto daño y aquí va a haber un perro no se asusten este perro siempre está aquí se cayó bueno no hay problema tenemos que caer también por aquí esta zona nos va a ayudar a conectar con la zona que estábamos al inicio donde estaba la hoguerita al inicio entonces es importante hacerla ya está viendo es nuestro primer contacto con estas ratitas y que extraño que me hayan dropeado las dos almas de cadáver olvidado ok bueno se agradece de todo corazón cestus un arma ya lo saben esta puerta de aquí no la vamos a abrir necesitamos una llave muy específica que de hecho vamos a conseguir en algunos momentos en unos momentos bueno conseguirla no porque tenemos que comprarla y además de que todavía no es importante primero vamos aquí a llamar la atención de esta gente porque ahí al fondo no sé si ya lo están viendo pero hay una maldita ratota que se les escapó al maldito Free Fire así que ahí estamos anillo de mordisco sangriento esta rata es la única que lo da así que por eso es obligatorio matar esta rata para obtenerlo y pues bueno ya saben que estamos hablando sobre mucho a quemorragia y esto pues bueno nos están dando cosas para evitar la hemorragia de hecho y listo estamos en esta parte si lo recuerdan verdad aquí es donde les dije bueno aquí fue donde el maldito Hodrick tomó su vida y se suicidó el desgraciado así que bueno regresamos por aquí ahora lo que voy a hacer es que me voy a teletransportar hacia esta zona es la zona del inicio básicamente para conectar la zona esta que les estoy diciendo ok de aquí verdad el asentamiento de los no muertos es el inicio el meritititito inicio vamos a matar esta gente rápido este señor no sé por qué se me laggeó a mí este señor nunca se laggea pero a mí sí bueno ya saben aquí cuidado con las trampas está esta gente aquí que va a intentar saltarnos por arriba pero está un poco retrasado porque no ha saltado bueno vamos a caer por aquí o sea porque no quiero molestarme con estar hablándole a esta gente la verdad me voy a evitar toda esta pelea y me voy a venir por este lado del puente si no me ven ok esta zona es la que no vimos y es la zona donde vamos a conectar cuidado aquí porque uno se queda atrás para aburrarnos bombas mientras que uno está aquí dándonos muy fuerte con los ataques la verdad es una muy buena inteligencia artificial o sea que está pensada así mientras uno ataca el otro se deja ir hacia nosotros a darnos unos golpes está muy muy bien pensado así que me gusta me agrada entramos y cuidado ok esta gente trae un maldito trinchete de estos pero son muy peligrosos muy peligrosos y bueno estamos en el otro lado de la puerta que les dije que no se puede abrir pues ahora la vamos a poder abrir perfectamente os digo normalmente solo estamos haciendo es unir todos los lugares posibles de hecho pues desde aquí se ve la zona en donde entramos donde estaba la hoguera donde me dejé caer estos son los tipos que nos estaban aumentando bombas allá arriba estaba el piromántico simplemente estoy del otro lado ¿sale? ahora si ya con la puerta abierta ahora lo único que nos queda es ir por este otro lado que normalmente se deja uno pues del lado que no ve porque están estas cajas entonces un consejo muy sabio de la gente que juega mucho a Dark Souls es siempre rompan las cajas o siempre rompan los barriles o sea siempre siempre es un consejo de veteranos cuidado aquí aquí es donde nos van a hacer toda la trama porque van a intentar pues darnos con dardos de todo tipo sabor y color además de que bueno van a salir esta gente bueno ese se cayó voy primero a matar esta gente que está por aquí aquí ya no hay otro está nada más este que este ahí está digo aquí hay que tener mucho cuidado cuando vengamos por aquí porque si no se saben en la posición de estos enemigos la verdad vamos a sufrir mucho nos van a castigar demasiado esta gente este cuerpo está puesto aquí para ver ese cuerpo y para venir a hablar con este tipo en realidad solamente para eso que tienen una cuestión muy interesante y es la que vamos a ver ahorita esto es una mierda porque es un escudo de tablones y este de aquí lo atacaríamos normalmente pero si nos acercamos lo suficiente podemos hablar y nos da una una clave en realidad o sea no es tan importante dejarlo ahí pero o sea nos da una clave de que hay un lugar en el que podemos ir y que sabe que y que esto y lo otro y o sea ahorita vamos a verlo no se preocupen aquí tenemos otro objeto que es lo último que ya nos estaríamos dejando y pues bueno si se dan cuenta de este lado es donde estaría pues el mismo acceso ¿no? donde estábamos ahorita donde abrimos la puerta simplemente estamos arriba ¿si? no cerro brujen no cerro brujen uy ojalá que me hubiera dado el hacha este el hacha que traen estos malditos es muy buena es muy buena es chiquitita casi nadie la usa pero literal es muy muy rápida y bueno estamos viendo aquí este señor ¿verdad? que trae una jaula en la espalda y si pusimos atención a lo que nos dijo el tipo este que estaba encerrado en la jaula pues este señor ¿verdad? voy a dispararle este cuerpo desde una vez porque no quiero atreverme este cuerpo se va a caer hacia abajo hacia allá entonces hay que esperar que por favor no me detectes creo que no nos detecta no nos hace nada ahí está y tiene esa esa posibilidad ¿no? extraña de podernos subir a su espalda y nos va a llevar a una zona muy interesante porque más adelante vamos a ir de nuevo así que vamos hacia allá aquí estamos es una zona pues en una profundidad de hecho les digo ahorita en unos momentos cuando nos enfrentamos al jefe vamos a volver aquí a esta zona vamos a limpiarnos un poquito con el agüita ahí estamos limpitos y bueno recordemos este señor a este maldito y desgraciado señor es el maldito Hodrick el Hodrick hizo de su madre tiene una voz de anciano ¿qué dijo? no lo sé bueno este señor directamente no nos dice nada ¿verdad? o sea son cosas medio interesantes pero lo que nos va a dar es un pacto el pacto de los acumuladores de túmulos y aquí vamos a poder dejar vértebras estas no grilletes de hueso vértebras son otras cosas ¿verdad? pero pues ahorita por el momento no nos interesa nada de esto lo único que nos interesa aquí y ahora es el escudo de madera del dios de la guerra que es un escudo que estaba en Darsus 2 y ya eso es todo o sea es lo único que nos interesaría nos da un hueso de regreso porque obviamente de aquí no podemos regresar de ninguna forma no hay hoguera no hay nada les recomendaría que observan este lugar porque pues vamos a volver en algún momento así que bueno vámonos de aquí antes me teletransporté al santuario de enlace de fuego porque mira aquí ya tenemos un nuevo bueno un nuevo al NPC este que básicamente tiene nuevo diálogo hay nuevas cosas que hacer y les digo en algún momento este señor nos va a dar información muy valiosa sobre esta gente que vamos a tener que traer aquí así que si quieren seguir la historia de Darsus 3 es muy importante que hablen con este señor el señor de aquí el que nos dio los ojos de rojo ojo roto todavía no está aquí todavía falta un poquito para volverlo a ver este señor ahora si nos va a pedir que le traigamos una cosa que no se que como se llama es un horno de transposición ahí está el horno de transportición básicamente lo vamos a encontrar de el jefe que vamos a enfrentar en unos momentos así que no temáis todo esto no lo vamos a perder bueno a partir de estos momentos por ejemplo tenemos la ceniza que le tenemos que dar a esta tipa pero recuerden bueno les recomiendo primero observar que es lo que tiene la tipa verdad para que luego ustedes puedan entender y ver por sus propios ojos verdad que es lo que hay nuevo si por ejemplo ahorita vemos y ya hay nuevas ascuas está la llave de la cripta que esta es la que necesitamos para abrir ese paso que les digo que estaba en las cloacas donde estaba la rata gigantesca hay nuevas magias algún talismán de hecho está la antorcha creo que la voy a comprar voy a comprar la antorcha no sé donde se encuentra la verdad pero la voy a comprar flechitas y tal o sea cositas interesantes nuevas que trae creo la llave la llave podría ser lo más importante entonces ustedes sabrán aquí vamos a hablar con este señor recuerden que tenemos un fragmento fue un fragmento de estos que encontramos ahí donde estaba la tipa y listo verdad ahora tenemos siete voy a seguir mejorando mi espada ahí está nos faltan otros tres fragmentos pero ya hacemos suficiente daño muchísimo más daño y este señor pues directamente le podemos decir que pues Loretta lamentablemente está mueltita ¿no? está más colgada que colgadín pero primero le voy a comprar algo no sé lo que sea quizás voy a comprarle un poquito más de estas unas no sé cincuenta bueno con esas así porque luego se pone ahí en plan ay qué dolor qué dolor dar hueso de Loretta y ya nos dice que nos podemos quedar con el arrillo eso es muy amable de él así que muchas gracias y de este lado tenemos al señor Joel de Londor que acabamos de traer de pues las puertas ¿no? de donde está el inicio de este capítulo y básicamente lo que nos va a decir es que podemos subir niveles gratis y yo sé que esto es muy tentador para la gente ¿verdad? pero les digo no les recomiendo todavía llevar a cabo la quest de Joel porque Joel en algún momento o sea su misión es o sea no termina aquí nada más subir unos niveles a lo tonto ¿no? sino que también es interesante es interesante su quest ¿sí? más adelante la iremos hablando pero ya les digo que Joel no vamos a hablar mucho con él porque la quest de Joel es un poquito o sea como que interludia con otras ¿no? con otras quests entonces como que casi no casi no gustarme vamos a gastarnos este último dinerito en subir de nivel y bueno básicamente lo que yo hago para subir de nivel es esto ¿no? o sea si necesito no sé más fuerza me subo fuerza mira si están dando cuenta que ya sea fuerza me sube 173 o destreza que le subo uno me sube igual a 173 pues esto es a lo que me refiero con la posibilidad de un arma refinada ¿no? o sea puedes subir fuerza o puedes subir destreza y te va a ayudar a subir el nivel de tu de tu personaje directamente como tengo 3000 almas le voy a comprar la llave de una vez o sea ya para tenerla ahí esta llave es la que abre la torre que está fuera de aquí si ya sea vamos a guardarla para un poquito más adelante así que bueno ah también tenemos un hueso de fragmento un fragmento de hueso de no muerto o sea está torre brujo así que vamos a quemarlo y ahora nuestro frasco de estos nos cura un poquito más y nos vamos ¿a dónde vamos ahora? pues vamos a ir hacia nada más y nada menos que a por el boss efectivamente vamos a ir a por el boss y para eso vamos a teletransportarnos a esta zona de aquí ok ya estamos de nuevo aquí cositas importantes del enfrentamiento con este boss bueno que básicamente es un boss un poquito diferente o sea de hecho a mí en algún momento cuando empecé así a jugar bien 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 Dark Souls 3 por mi propia cuenta o sea en plan yo jugarlo ¿verdad? desde la primera vez se me complicaba tanto este jefe porque es un poquito más peculiar un poquito nada más entonces no sé cómo me vaya a ir ahorita en estos momentos pero vamos a esperar que sea lo más posible y lo más rápido porque la verdad no tengo ganas de estarme aquí peleando con este jefe una y otra vez porque es peculiar es peculiar son eh peculiar son cuanto menos nos vamos a acercar tiene toda esta gente aquí que se lo está poniendo ahí rezándole pero nosotros nos vamos a enfocar en sus huevitos yo sé suena muy raro suena muy raro o sea dejen a esta gente ahí él solo se va a encargar de ellos así que no se preocupen por esta gente no se preocupen por esta gente él solo los va a matar no porque quiera sino porque pues también esta gente toda tonta se queda ahí le cortamos un huevito no recuerdo donde más tiene huevos es que tiene huevos en todos lados literal o sea manda huevos ¿no? y vámonos ¿y dónde estamos? así es en la misma zona donde estaba Lothric estamos una vez más aquí pero ahora con un boss y este boss bueno déjenme concentrar un poquito porque les digo a veces se me complica a veces es muy fácil ok cuando se para aquí es nuestro mejor nuestra mejor oportunidad ya que nos da toda la chance del mundo de estar buscando un huevito por todos lados y castigarlo incluso hasta pegarle en la mano o sea que le va a hacer un poquito bastante de daño realmente estamos cerca pues nos va a hacer daño de área con ataques pero ese ataque cuando se para mira pobre Jodric pobrecillo se murió lo lamenta Jodric pero tenía que pelear con este tipo entonces bueno ya saben por eso es importante primero venir aquí a con Jodric porque si no venimos con Jodric y provocamos este combate pues lamentablemente Jodric va a estar más muerto de sencillo como nosotros ahora mismo ok muy importante ahora que hemos muerto hemos perdido nuestro estado on fire así que pues nos puede hacer un poquito más bueno no más de daño pero si nos quita un poquito más de vida pero bueno vamos a intentar hacerlo le digo ya les digo que este jefe normalmente se me complica porque no estoy muy acostumbrado a sus mecánicas de pegarle a los huevitos la verdad no estoy nada 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 acostumbrado y además de que de que como normalmente a mi me gusta utilizar armas cortas por así decir armas de corto alcance pues en algunos casos no les voy a poder dar a los huevos que están más lejos ¿no? pero ahí no lo puedo dar a los huevos que estén más lejos porque pues obviamente no alcanzo y pues es eso nada más ¿no? que esta mecánica de los huevitos no soy tan fan la verdad nada fan porque también es estar esperando el ataque a ver este ataque ya este no este no este ataque no es este sí a ver aquí a ver si me puedo acercar o sea no sé son ataques muy aunque no me gustan todas las que no se me hacían chuchipirulis pero ahí tiene ¿no? no le llegó bueno vamos a desmarcarlo porque normalmente este señor marcado es muy difícil darle también y cuando avance nos movemos de un lado a otro y hay que encontrar un huevito al cual castigar y con esto les digo que pues nos dan la facilidad de ver cuáles huevos podemos atacar y cuáles pues la verdad no podemos hacer nada si por ejemplo aquí mira tiene huevos en las espaldas tiene huevos en los codos tiene huevos en los pies ahí pero pues lo mismo ¿no? muchas veces no vamos a poder acercarnos lo único que vamos a poder hacer es esperar esperar a que el desgraciado nos pueda hacer un ataque que podamos pegar eso es todo ahí está este ataque una vez más recuerden a sus lados siempre cuando les ataque huevos huevos ahí ahí los del hombro y yo creo que de este lado ya me quedé sin huevos es que suena muy feo pero eso es lo que es nos espera creo que nos quedan nada más dos dos ataques si ya está muerto vamos a ver por favor podrías podrías por favor volverte a parar gracias ahora nos vamos a posicionar de este otro lado vamos a ver a lo mejor en sus piernas sus piernas aquí ahí está otro huevito y bueno ya yo creo que ya los otros va a ser atacar en la mano probablemente también hay que estar observando que tan cerca se están del borde porque si estamos muy 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 cerca de de las esquinas pues lamentablemente no vamos a poder esquivar muy bien sus ataques ya muérete ya muérete maldito desgraciado ya estaba mal muerto literal tiene un así un pedo de vida un pedito o sea literal solamente lo hubiera escupido what what the fuck what the fuck que es ese ataque nunca había visto yo ese ataque en serio se les juro como que se volvió muy loco ¿no? muy berserker ahí mira 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 de nuevo bueno no se va a levantar ¿no? wow me hubiera quedado del otro lado es que aquí no tiene huevos y no le puedo atacar a ver esto lo puedo atacar no esto no le puedo atacar nada pero a la mano a la mano hasta luego o sea ya ni te levantes muchacha bueno ahí ha quedado el gran bosque pútrido o sea tienen nombres muy raros la verdad pues sí nuestra brasa ha sido restaurada y tenemos el alma del gran árbol prodrido y también lo más importante el horno de transposición que este horno nos va a ayudar a hacer las almas las almas transformar las almas de los jefes y hacer las armas si eso es lo que me refería bueno pues bueno ya ha quedado esto es básicamente lo que íbamos a hacer el día de hoy de hora porque nos queda otra zona yo sé que nos queda otra zona por aquí pero esa la vamos a dejar para el siguiente episodio así que vamos a irlo dejando ya por aquí porque se ha hecho larguito este episodio se ha hecho larguito eso sí hemos derrotado pues al árbol al jefe este si no matamos al árbol pues nunca vamos a poder hacer las armas de los jefes así que es muy importante por favor háganlo así que vamos a entregarle a este señor nuestro horno y nos puede dar ya ahora como hemos matado a Bord por ejemplo nos puede dar desde su arma o un anillo que nos cuestan cero o sea nada y con el arma del árbol podemos hacer el espadón de matahuecos que era de un NPC de Darsus 2 y la lanza de Arstor que también es una lanza buena que en cuanto metes daño también te va regenerando puntos de salud también está bien yo me voy a hacer este el del Bord del Valle Boreal porque porque yo lo vale cero y quiero un anillo y ya está o sea esto es simplemente lo que vamos a hacer el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbete si no estás suscrito para que sigas continuando con esta guía magnífica que vamos a continuar día con día pobre Gray hasta ahorita ni siquiera lo molesten pero bueno eso es básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy espero que les haya gustado como siempre muchísimas gracias por llegar hasta el final y como siempre hasta la próxima que nos vemos en el próximo ¡Gracias!